¿Qué significa ver tanta cantidad de gente? Habla por sí solo del éxito de este local comercial, pero también de todo lo que están ofreciendo. Sí, Valeria, continuamente nosotros estamos trabajando en pos de nuestros clientes y brindarles no solo la atención necesaria de la venta de los productos, sino también tenemos una parte que es el asesoramiento y la capacitación que nos parece más que importante que el ciudadano de Crespo pueda recibirla. Y, bueno, trabajamos siempre en conjunto con nuestros proveedores para traer este tipo de actividades que son muy satisfactorias a la hora de las respuestas que estamos teniendo. La verdad que desde que largamos la invitación el viernes ya tenemos más de la mitad del cupo completo, así que ya en estos días vamos a estar terminando de completar y eso que falta más de una semana para el evento. ¿Especial tortas de bordes filoso? Exactamente, sí. Hoy día, si ven los estilos que se están utilizando de torta, todas tienen una terminación perfecta, que vemos unas tortas que son un cilindro bien marcadito a los bordes, bien terminaditas, bien estructuradas. Si bien las tortas ya no son las que veíamos antes, que eran más bien bajas y anchas, sino que son más bien chicas, de diámetros reducidos y con tendencia a ser altas. Entonces esta estructura necesita tener ciertos secretos que son los que hacen que la torta de por sí se mantenga en la estructura y después cómo lograr que ese borde quede perfecto. Bueno, esto es lo que nos va a enseñar Leilén Ves, que la verdad que es excelente, es muy directa a la hora de hacer las explicaciones y dar el seminario y se van a llevar pero montones, montones de tips, de secretos para trabajar. Tanto qué tipo de bizcochillo utilizar, cómo hacer los vellenos, cómo hacer una buttercream, cómo enmascarar, cómo generar la terminación del borde, se va a hacer la terminación en sí, así que va a ser muchísima cantidad de información que está excelente y poder aprovecharlo. Aparte un costo que estamos hablando de 250 pesos, es nada para lo que valen estos cursos en otras localidades y trasladarse y capacitarse significa mucho. Así que bueno, la invitación está hecha y se esperan buenas respuestas a las que ya las estamos teniendo de todo modo. Bueno, valor 250 pesos, cupos limitados y por supuesto acá se tienen que acercar los que quieran participar. Exactamente, sí, necesitamos la previa inscripción justamente para que se aseguren su lugar. Se tienen que anotar acá en Artemari, 1018, en nuestro local de la parte de cotillones de repostería y con esto queda asegurado su lugar. Y recuerden que tenemos cupos limitados porque tenemos poco espacio y la verdad que bueno, dada la situación, quizás veremos más adelante repetirlo o no, pero ya se vienen otros temas que posteriormente vamos a estar trabajando con nuestro proveedor, así que a no ir perdiéndose estas oportunidades de participar. Ella es licenciada en nutrición, cocinera profesional, repostera, docente, creadora del taller de repostería creativa. Sí, sí, muy importante, sí, sí, la verdad que he asistido a la demostración que ha hecho ella en Santa Fe y la verdad que excelente, realmente es lo que enseña, lo enseña con convicción que se ve que tiene muy buena capacitación. Bueno, se va a llenar, ¿eh? Especial Tortas de Bordes Filosos. Exactamente, los esperamos y bueno, a inscribirse aquí en Arte María.